Los principales medios que se utilizan en México para torturar tanto física como emocionalmente son los golpes, el mal uso de esposas para producir heridas, toques eléctricos, amenazas de muerte y la agresión sexual. Lo anterior se desprende de un informe elaborado por peritos en la materia, sustentado en dictámenes médicos y psicológicos, conforme al Protocolo de Estambul. El reporte confirma que la tortura continúa siendo el principal medio al que recurren las fuerzas del orden para obtener declaraciones que impliquen a una persona en un delito. Hay una tendencia al aumento no solo de la tortura, sino de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, es decir, de las graves violaciones a los derechos humanos. El estudio realizado a 50 personas víctimas de esta práctica revela que la tortura es ejercida en la mayoría de los casos por policías estatales y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, refleja el escaso conocimiento que tienen las autoridades del Protocolo de Estambul para investigar este delito. No podemos contar con que los peritos que pertenecen a las instituciones que generan la tortura sean los mismos que documenten y que investiguen la tortura. Entonces, desde ahí ya empezaron a haber una serie de problemas. Segundo, que el acceso a este tipo de herramientas, al Protocolo de Estambul, desde el principio fue tremendamente difícil. De acuerdo con el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, esta es una práctica que se mantiene en la impunidad, pues únicamente el 2% de los casos denunciados han sido sancionados. Por ello, indican que es urgente la aprobación de la Ley General contra la Tortura, que se encuentra pendiente en el Congreso de la Unión. Canal Judicial, Laura Murillo.